Festejando junto a cientos de abuelos, de abuelas, el reconocimiento municipal de la nueva federación que agrupa a todos los centros de jubilados de Merlo. Compartimos experiencias, los escuchamos, planificamos el trabajo en conjunto con las áreas municipales que tienen la temática a cargo. La verdad que para nosotros es una caricia al alma poder estar tan al tanto de lo que va sucediendo en los centros, con los abuelos y demás, así que felices. Hablamos cuáles son las políticas públicas que nosotros estamos llevando a cabo, cuáles son las necesidades de eso y la importancia de estar juntos y más unidos que nunca como para poder estar bien y pasar toda esta etapa rodeada de Afec. Agradecerles profundamente el cariño con el que nos tratan siempre, el acompañamiento y esas ganas de seguir alegres, de salir adelante y que nos inyectan a nosotros para poder estar acá en el día a día, en lo cotidiano. Esto es una decisión política de la Intendencia Menéndez que decide apostar a nuestros adultos y adultas mayores y por eso siempre están estas dos cuestiones, promoción y protección, porque no puede existir una sin la otra. Bueno, ahora llevamos creo que 24 centros adheridos, somos 12 los de la Federación, siempre agradecido al municipio que nos brindó su apoyo. Está muy bien que la municipalidad se ocupe de la tercera edad, porque todavía somos pensantes, todavía somos activos y es importante. No hay nada más lindo que juntarnos para bailar, para divertirnos, para pasarlo en una familia, porque somos familia.